Y hoy la fuimos a buscar a Cintia Fernández. La fuimos a buscar y dijimos, bueno, seguro que ya se le pasó, porque pasaron 10 años de esto. Habrá dicho algo y ya está. Bueno, pensamos mal. Es de las mías. Es de las mías. Claro. Es memoriosa y rencorosa. Nada caduca en Marcela Coronel ni en Cintia Fernández. La frase de Marcela es, aprendan a conservar sus odios. Lo que sí sorprendió es que había contado con un relato que supuestamente la bajaron de la obra. Pero ahora redobla la puesta. Sí. Porque da detalles. Es más, involucra gente. Dice que Banucci la vio hasta llegaron a ensayar con ella, que Banucci sabe que ella estuvo ahí. Vieron que Florencia medio que miró y dijo, yo nunca te vi, no sabías. Sí, yo creo que ayer ella lo que contó fue medio leve, pero para mí se quedó un poco rara porque Flor la trató raro también. La ningunió. Claro, como que la trató un poco como la defensiva. La ningunió. Creo que eso le molestó. Yo hablé con Cintia y estaba un poco más caliente que ayer. Está muy bien. Le va cayendo la ficha de una gran denuncia que hizo y Flor como... Y no se hizo corvo. Ni siquiera es que le dijo, ¿cómo estás diciendo eso? Pero sería incapaz, por favor. Nada, como, mira, es una idea. Ni de acuerdo de vos. O si no, también le podría haber dicho, la verdad lamento muchísimo lo que te pasó. Te juro que yo... No, nada de eso pasó. No dijo nada de eso. Pero fuimos a buscar a Cintia Fernández y habló de esta baja que recibió hace unos años por parte, según dice ella, de Flor de la B. Cuando hacían el champán, las pone Mismosas, ¿no? Exactamente. Se fue la niña Loli, Loli Antoniale, y tenía que entrar la niña en su reemplazo y parece ser que iba a ser Cintia y no fue por Florencia. A ver, veamos la nota. A ver. Cintia, dijiste que en su momento Flor la B. era intocable. Me pasó una vez trabajando con Gerardo en el champán, las pone Mismosas. Él me había llamado para el elenco de Córdoba, que era el principal, y después estaba en la gira. Yo estaba bailando con vos. Me preguntaron en la salida quién preferías que gane, si Flor o Liz Solari. Nunca me imaginé que me iba a costar tan caro decir que quería que... ¿Que te echó Flor de la B? Sí, porque... No, quería que gane Liz Solari. Está bien. Y me bajó de Carlos Paz. Yo lo que conté es verdad. Lo que pasa es que yo sentí que ella se vio arrinconada, ¿entendés mis palabras? Nunca le falté respeto. Es más, nunca lo conté. Esto pasó cuando estaba de champán. Claro. O sea, hace mil años lo pudo haber... Muchos años pasaron ya. A mí no me causa gracia porque me costó el laburo. Y no ha sido un cara a cara. Primero no se iba a entender por qué yo decía eso, sino criticaba por criticar. Y nada, y realmente me pasó y era que tenía algo acá. Yo en ese momento me pude haber quedado sin trabajo. De hecho, lo que no conté fue que Gerardo me dijo, o te pago el doble de la gira, porque salir de gira obviamente implicaba más dinero. O, nena, te tengo que bajar. Cuando me llamó me dice, nena, ¿qué hiciste? Yo dije, ¿qué hice con qué? ¿Y yo elegí la gira? O sea, porque Flor se había enojado porque yo dije que quería que gané el Isolar y yo iba a trabajar con esa. Tenía lógica, pero nunca me imaginé. Creo que Flor pesaba más que Gerardo en ese momento para decirlo. Era la persona que le cortaba los tickets. La gente iba por ella al teatro. Claramente, y de hecho la pelea entre Gerardo y ella fue porque Gerardo estaba cansado de que le digan lo que tenían que hacer. Ella aceptaba a la gente de su elenco. Me acuerdo que la niña Loli salía y tenía que entrar yo en ese papel. Y fui al teatro, o sea, me vio Yubica, me vio Gercio, me vieron todas Banucci, en ese momento estaban. Y yo fui a modo de ensayo. Y teníamos que ir al teatro a pasar letras con los que ya estaban haciendo de Champagne. Tanto los de la gira como los del elenco oficial. Y bueno, pasó que yo fui y ella me vio entrar, era la protagonista. Por eso que me diga, no, yo nunca me enteré que iba a estar en Champagne. Nunca me dijo va a estar Cintas Fernández, nunca me lo dijo. Si vos te llevaste información, lo lamento. Flor, entré al teatro y vos me diste. Fui a modo de ensayo al teatro. Como yo iba a trabajar con ella, tenía que decir que quería que gane ella. Y yo no sabía esos egos, recién arrancaba. No sabía el tema del ego con figuras tan grosas. Y nada, sabía que le tocó el tema del ego y ella sí, bajaba, subía gente. Y te lo podés preguntar a un montón de personas. ¿Cómo te voy a estar mintiendo con algo así? Igual ya pasó. Para mí no fue así. Ya pasó, pero quiero decir que en un momento tuviste eso de estar intocable y que te molestaba mucho. ¿Qué tiene que ver con estar intocable y con bajar a una persona? Lo que querés decir, es fantoso. Quiero decir, yo un par de veces me la crucé y siempre dije, nos vamos a entender, con una mirada o con algo me vas a decir perdón. ¿Entendés? Y no pasó. Y a ella le pasó que en su momento cuando tuvo problemas económicos con el tema del teatro y cuando Lizzie, en un momento lo apacó Lizzie a Flor. Y ella tuvo que bajar. Y lo dije, y hoy, así como te digo una cosa que en ese momento estaba insoportable con el tema del ego, hoy es otra persona. Nunca he bajado gente, nunca he llamado para decir de una tapa esto, nunca. Te puedo mirar a los ojos y te puedo decir, yo no hice eso. Pero después fuera de cámara, ¿no te dijo más nada entonces? Nada, estaba con una cara bastante larga y bien enojada. La misma cara que en la foto al bailando. La misma. Sin sonrisa, sin nada. Exactamente. Se quedó incómoda entonces. Sí, y bueno, pero hay que aceptar. Es más lógico que diga, mirá, sí, la verdad me pasó eso y me remolestó y estaba insoportable. Es más humana. Yo creo que es eso. Pero se quedó molesta con vos, un poquito. Nada, la verdad no ofende, yo conté la verdad. Bueno, pero pasa, pero estas cosas pasan. A ver, la tenemos en línea a Cintia Fernández. Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estás? Hola, Cintia. Bien, ¿vos? Hola, amor, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo estás? Ah, que uno es el club de los minguneados, por cierto que la venía. Ahora, cada minuto que pasa como que te fuiste enojando más, ¿o no? Primero lo dijiste, ella te puso cara de póker y como que te fue cayendo la ficha anoche, ¿o no, Cintia? ¿Fue pasando el día y te fuiste enojando más? ¿Sabes lo que me pasó? Es que yo estoy hace poco en el programa de Ángel, al cual le agradezco muchísimo la oportunidad. Y lo que me pasó en ese momento, que lo dije después de 10 años, eso me pasó en el 2008, más o menos. Y lo dije, era algo que nunca había contado, o sea, que si quería realmente hacer prensa con esto lo pude haber contado en algún momento. Pero justo estaba invitada y se dio y Ángel me dio al pie para hablar, que era que mi Ángel sabía el problema que había tenido. Y lo que me pasó es que yo me sentía en una situación de, lo digo o no lo digo, porque Florencia había trabajado en Los Ángeles de la Mañana y también el invitado. ¿Y ahí no compartiste nunca con ella? ¿Cómo? ¿No te tocó compartir nunca panel con ella? Nunca, 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 nunca trabajé claramente, nunca traje un intento pasivo. Pero, no, entonces como estaba como en una situación de, lo quiero decir, pero con mucho respeto, porque hoy yo, es como fui súper clara, sentí que había un cambio. Entonces, mi comentario, mi historia ameritaba con lo que había pasado en la foto, que yo di anterior, cuando fue toda la polémica, que se le había muy enojado, y dije, oye, gente, no le vas a pasar, como le pasó hace años, que ella estaba como subida a un poni, era intocable. Porque era una persona que era, sí, o sea, como Flavio en ese entonces, que lideraba la taquilla. Era la reina de Carlos Paz. Sí, sí, de Buenos Aires cuando venía acá. Y era la niña mimada de Gerardo. Tenía mucha banca de sofobis. Ahora, ¿qué te pasó, Cintia, con la respuesta de ella? Para ese elenco, que era el principal, era lo mejor que te podía pasar, realmente. Claro. Y, bueno, yo estaba como en un lugar privilegiado. Y la verdad es que en ese momento, me podría haber quedado sin aburo. A mí me llamó Gerardo, y mi mujer, que es lástima que hoy no está. Es como, salgando la distancia, cuando pasó la bebida, que no se puede defender. Bueno, acá Gerardo no está, pero yo me vi en carne propia. Ya no es que es un rumor, que ella me tenía que desmentir. Fue algo que me pasó a mí, y esa me vio entrar al teatro, yo firmé el contrato. O sea, ella aceptaba o no la gente, y me aceptó. Y, bueno, yo dije, yo fuertemente quiero que gane Gui Solari, porque yo no sé si ustedes recuerdan el sueño de Gui Solari. Sí, me acuerdo perfectamente. Estábamos ahí trabajando nosotros, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Estás acá? Sí, sí, claro. Y estaba como que conmovió a todo el país. Y la verdad es que lo dije desde mi adolescencia absoluta, sabiendo que no conocía el tema de los cebos de las figuras, ¿me entendés? Yo recién arrancaba. Entonces era como, nada, me pareció un montón lo que había pasado. Y mi hijo, nena, ¿qué dijiste? Me dijo Gerardo, nena, ¿qué dijiste? Dije, ¿qué? ¿Qué hice, Gerardo? Porque yo era una máquina, era un pato crioso. Sí, sí, claro. Y, nada, le dije, no dije nada. Sí, un intruso, ¿qué dijiste, nena? Dije, no, la verdad es que Gerardo no dije nada. Me desminaron ayer, y lo único que dije es que quería que Guián Gui Solari por el sueño. Y me dice, sí, pero vos sabés cómo es Florencia, que no sé qué, y ahora no te quieren la obra. Y me dice, yo no tengo, yo te quiero en mi equipo. Me dijo Gerardín, me adoraba, es como una dieta. Y me dijo, no me queda otra que pasarte a la gira, me dice, yo te pongo el doble y hacer la gira, o no puedo trabajar conmigo. Claro. O sea, claramente la mandó al frente. Gerardo no es que te dijo, mira, hubo un inconveniente, va a dar un cambio directo, te dijo, fue ella que, por lo que dijiste. Bueno, chicos, igual años después, Gerardo y Florencia se terminan separando esa cuasi sociedad de artista y productor. Se terminan separando y Florencia se va con Gonzalo Feriña, que era socio de Gerardo. Sí. Porque vos estaban hinchados de que leían lo que tenía que hacer. No era un tipo que vos le podías hacer lo que tenía que hacer. Pero no era otra porque era la figura que cortaba taquillas. Y yo no entiendo como productoria. Es más, no me dejó sin trabajo. Me dio la opción a salir de gira. Él se cortó de 10 conmigo. Y nada, dije, lo sentí contar. Y también como sentí contar esa parte mala, le dije, yo creo que años después me crucé y te crucé como mamá. Y yo creo que eso lo bajó a tierra. Eso fue un problema económico que tuvo cuando ella cortó TH y demás que tuvo que bajar. En un momento lo dijo que era como estaba Jessica Parker, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y es como que tuvo que bajar a la... Qué brava, Cintia también. No tiramos los palos terribles. Lo que tiene ahora es que te habla más parejito, Cintia, pero te tira cada palo. Sí, sí, gracias. Y ella también era polvorita. Sí, era polvorita. Sí, como más protocolar, digamos. Cintia, te queremos. Te mandamos un beso enorme. Gracias por darnos estos minutos. Quedó clarísimo. Saludos a tu novio, que es un fenómeno muy divertido. Sí, sí. Vea, mandale saludos, mandale saludos. Que traiga unas perchas. Chao, nos vemos, gracias. Gracias, Cintia, gracias. Qué grande. Qué personaje el novio, la pasamos bomba cuando... Sí, es verdad.